¿Podemos darle la vuelta a las cosas y vivir un mundo mejor? Claro que sí. Más de 500.000 personas se han visto obligadas a desplazarse desde que comenzó el conflicto en Mali. El 51% eran niños. Gracias a las personas que colaboran con las ONGs que forman parte de Somos, se les ha podido ayudar. Se les ha podido dar alimentos, ayuda médica y proteger sus derechos. Por esto, te invito el día 24 de mayo a formar parte del día Somos y a darle la vuelta a una prenda y salir a la calle. Entra en somosasí.org y sus redes sociales y forma parte de ello con nosotros.